¡Como dice! Bueno gente, son las 6.45 de la mañana y empezamos un nuevo vlog. Estamos esperando a Dani Vázquez, vamos a ir a la estación de tren de Coruña. Para coger un tren a Madrid y luego otro a Alicante, así que se vienen cositas. Hemos llegado a Alicante y ya estamos por aquí. Después de 9 horas, que salimos a las 7 de la mañana de Galicia, estamos aquí, que son 4 y media. Madre mía chicos, acabamos de llegar a Alicante. Mirad quién está en la estación. Alice. Alice. Doña Sara. Madre mía. Madre mía. Creo que se está medio previa. ¿Qué? Bueno, ya estamos yendo hacia el Bombástic con Dani Vázquez y Sara. y la verdad es que no nos asimilamos todavía esto es bastante surrealista hoy viene un tren por ahí y hace bastante calor así que nada cuando estemos dentro sigo grabando en primeras imágenes del festival el solecito ahí vamos a llegar ya estamos dentro y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si te respiras a ti a lo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo te resbala Tú sacas tu estilo de tira esa bengala Nada te para, todo en mi cama Hoy me gusta llena, ya veremos mañana Vamos a jugar en Wii Sports antes de bajar a ver a Saiko Y compañía, y trueno también Así que, let's go Segundo día Llegando para dar trueno en 5 minutos Esto está apetado, pero bueno Estamos centrados a grabar trueno Y se apalta solamenteatrás tú Jugar, jugar Oh, ah, ah, a ¿Qué crees? Uh, 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 uh Vamos a mejorar Un, dos, ye-, ye, yeah Oh, ah, oh No te olor, baby, baby Baby, 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 baby I'm gonna be the champion Tus besos son pequeños Baby, 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 baby Como dice Gracias mamá, estamos bien El barrio reclama my name Baby, what do you wanna say? Aquí estábamos esperando a Saiko Durmiendo un poco Estoy un poquito mónica de lo de Trueno ya, eh Sí, vamos de ver a Trueno Cod, eh Daniel Vázquez, Daniel Vázquez, Daniel Vázquez, Daniel Vázquez Inés, ¿quieres decir algo? Hola, hola Hola, hola Quiero a tu isla, pero a ti no te llené yo Alecate un puto ruido para el Saiko Tenía los labios cortos, pero me lo tienes que ver yo Porfa, no me digas que era nuestro fue un error Quiero a tu isla, pero a ti no te llené yo Mami, yo te hice trabajo, te digo así, estoy bien Solo me mandan mensajes y sus materas La mañana iba a corachas, solo así te atreves Más chivas porque te da miedo a quien te rodea Te escribí para irme Tus amigas siempre van a hablar mal No dejes que influya Lo que digas de a mí Porque a veces tú te empodas y no dejes que fluya Intenciones en ti Si tú escuchas lo que dicen, eso solo es culpa tuya ¿Cómo? Eso solo es culpa tuya Yo sé que yo nunca fui que mía, pero duele ¿Qué? ¿Qué? Ella es una familia para que te la plaza Combina high class, contra papitas Si se enamoran es solamente del cash Como la cantas, cosa con el flash Ella es una familia para que te la plaza Combina high class, contra papitas Si se dan la boca, entre tu y yo más gas Te fuiste para el macho, y me voy a dar el cash Sus amigas son dominicanas Y una colombiana que tiene la cara linda sin maquillaje En esa mesa en la conexión, pa' que la trabaje Me gusta el salvaje, como mentira Quiero, preparo por el tour En la televisión, como una pistola sin seguro Alonso Venga, rescate 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 5 Ya estamos llegando a casa, un día muy bueno hoy, pero mañana es el mejor de todos. ¿Queréis decir algo? ¡Cómeme la polla! Nos vemos mañana. ¡Cómeme la polla! 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 ¡Que le falle la cara! que subí tan tú close Ví que estábola sola y que quería me ir acá ¡Me desprende! Me recorreco la... Los tiempos del motel Respeовых Amigo Amigo ¡Bueno! ¡Ya la cara! ¡Bueno! 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 Dime si quieres que hagamos Contigo voy a los confines El fuego es lo que nos define No hay nada que lo aparezca Hagamos un amor de cine Contigo voy a los confines El fuego es lo que nos define No hay nada que lo aparezca Último día de Dromastic Acabó Pizarrap Michael de la calle ahí, ahora está Rojo Y vamos a ver Algo que decir, Daniel Inolvidable No hay nada que lo hará No hay nada que lo hará No hay nada que lo hará No se que estaba haciendo ahí, pero... Nos vamos. Piña, piña. Se acabó. Se acabó esto. No se acabó esto.